Dos mujeres, dos profesionales, dos mujeres preocupadas por una situación que se está dando dentro del mundo de sus profesiones en República Dominicana y es el mercado negro de los implantes de pelo que tan populares son ya en República Dominicana desde hace varios años. Nos referimos a la doctora Mari Carmen Morales, quien es vicepresidenta de la Sociedad Dominicana de Dermatología y a la doctora Alina Hernández, parte del Comité de Ética de la misma sociedad. Bienvenidas ambas, gracias por estar con nosotros. Nos pidieron este espacio porque hay una campaña a nivel mundial, o sea, no es un problema exclusivo de la República Dominicana. Cuéntenos un poquito qué es lo que está pasando con este mercado negro del implante de pelo. Mira, así es como tú bien dices, es un problema global, es un problema mundial. El implante capilar ha tomado un auge increíble por su técnica poco invasiva, pero es una técnica quirúrgica. O sea, es poco invasiva, los pacientes se recuperan de una forma muy rápido, pero eso es un procedimiento quirúrgico. Así es. Lo que ha pasado es que hoy día muchos médicos no acreditados, sin tener la licencia de los países donde están migrando, están incursionando en esta práctica. Aquí, por ejemplo. Aquí también. ¿Qué tipo de, de dónde vienen estos médicos? Es un caso que llama mucho la atención, son muchos, están cobrando menos, danos un poco de datos. Mira, es así. Nosotros en particular en la República Dominicana tenemos una invasión realmente de los turcos. ¿Por qué no decirlo? Porque este país tiene sus buenos médicos, pero también tiene un mercado que se ha hecho con los implantes capilares. Pero si los hicieran bien, con todos los requerimientos y requisitos de la ley, estuviera bien hecho. No hay problema. El problema es que migran, no tienen la acreditación, no tienen el entrenamiento. Muchas veces ponen a los pacientes en manos de no médicos para realizarlo. Asistentes. Asistentes. Inclusive, tú puedes ver fotos de salas con 10 y 15 pacientes al mismo tiempo. Entonces, esto es un mercado que está causando un revuelo porque hay lo que se llama una falta de seguridad para el paciente. O sea, hay que alertar a la población de que a la hora de ponerse en manos de un médico supuesto, tiene que buscar la acreditación de este médico. Tiene que... Es un deber del paciente saber en manos de quién se está... ¿Cuál es la diferencia en precio? Porque me imagino que el paciente lo hace por el precio. Y cuando tú ves que alguien te está ofreciendo algo mucho más barato y que te pone como en manada, hay que tener cierto nivel de desconfianza. Porque este tipo de implante, aunque es bastante seguro, puede tener consecuencias. Cada organismo no deja de ser un proceso quirúrgico y cada organismo reacciona de una forma distinta. Y para eso, tiene que ser un médico acreditado y con el entrenamiento. ¿Y quién nos garantiza que un extranjero, si no tiene esa acreditación, tenga el entrenamiento y esté preparado para enfrentar esas consecuencias? Es como dices, Ben. Es un problema porque es un procedimiento quirúrgico que conlleva anestesia. Anestesia local, anestesia regional, sedación. Es un paciente que hay que estudiarlo, que hay que hacerle su evaluación cardiovascular, sus analíticas de laboratorio. Y es un paciente que requiere unos cuidados posquirúrgicos importantes. Pero sobre todo también la parte artística del procedimiento. El implante capilar es un arte. Claro. Y es verdad que hay quienes lo realizan de una forma maravillosa, con muy buenos resultados, pero cuando te pones ya en manos de un personal no médico que no está entrenado con los requisitos que requiere un médico especialista, me preguntan muchas veces, ¿quién es el médico especialista ideal para hacer un trasplante de pelo? Un dermatólogo, un cirujano dermatólogo, un cirujano plástico o un médico acreditado con un entrenamiento formal, un máster en tricología y en trasplante capilar, que tiene una duración de un año, María Cela, no de tres días, no de una semana. ¿Cómo identifico estas clínicas o estas prácticas clandestinas? Y tengo entendido que no todo el mundo es apto para hacerse un trasplante de pelo. Aquí me imagino que cualquiera que pague puede obtener el servicio que ellos dan. Bueno, ahí como dice la doctora Mari Carmen, lo esencial viene primero es el diagnóstico. Eso es muy importante porque nos estamos enfocando en las cirugías, pero primero ese médico tiene que estar capacitado para diagnosticar enfermedades. Hay enfermedades donde no se puede trasplantar. Hay enfermedades donde el trasplante fracasa y es por el tipo. Por ejemplo, un paciente con un lupus discoide a nivel de cuero cabelludo no es cualquier alopecia. Hay un trasplante, no es el tratamiento de elección. Entonces, el paciente sabe realmente. El paciente cuando desea hacerse un procedimiento busca la formación de ese médico, busca de dónde viene, cuáles son sus acreditaciones, si el lugar también está habilitado, porque eso es algo muy importante. O sea, están operando en sitios donde no tiene habilitación. O sea, nosotros hemos tenido buenas respuestas del doctor Misa, del director de habilitación, donde nos ha apoyado en cuanto a eso, porque son personas que están clandestinas. Hoy estamos en un sitio, mañana estamos en otro sitio. ¿En qué tipo de lugares suelen hacer esto estos médicos o llamados médicos? ¿Y cuánto es que cobran? O sea, ¿qué porcentaje menos de lo que normalmente cuesta un tratamiento como este, un procedimiento como este? Bueno, he escuchado que se han hecho operativos aquí en Santo Domingo, también en La Romana, en Santiago. Ya el tema de precio... ¿Cuánto menos? Porque eso es lo que me imagino que atrae a algunos clientes. Como un 30% o menos. 30% o menos. Yo le digo, mira, lo barato sale caro. Así es. O sea, estás poniendo tu cuerpo, estás queriendo mejorar tu apariencia física. Y por qué no invertir, ¿verdad?, en ti mismo. Pero no solamente invertir para obtener un resultado estético, sino para estar en manos confiables. Eso no tiene precio. ¿Cuáles son las consecuencias más graves que ustedes han visto en este tipo de prácticas? ¿Y qué está haciendo Salud Pública para contrarrestar este problema que ustedes están viviendo? Y si la sociedad ha denunciado casos específicos. Mira, estamos esta noche en nombre de la Sociedad Dominicana de Dermatología. La Sociedad Dominicana de Dermatología tuvo un acercamiento, ¿verdad?, con Salud Pública y fue acogido, se ha estado trabajando, se han cerrado centros y se ha estado trabajando en el control de acreditaciones, de licencias, también a nivel de migración, porque son muchas veces médicos que todavía no tienen ni residencia en el país. Exacto, que son indocumentados. Exactamente, son indocumentados. Y realmente el gobierno está trabajando unido a las sociedades, no solamente a la Sociedad Dominicana de Dermatología. Esto es un problema que va mucho más allá. Va a todos los procedimientos cosméticos y estéticos que afectan a todos los cirujanos plásticos, a nosotros como dermatólogos en el área de cosmética, que eso es realmente el nivel de intrusismo. Los cirujanos han tenido muchísimo intrusismo a lo largo de los años y también los dermatólogos. Sí, así es, o sea, es un problema que va mucho más allá del trasplante de pelo. Las consecuencias, o sea, ¿qué es lo más fatal que ustedes han visto de una mala práctica? ¿Han tenido que atender pacientes que se han atendido previamente con este tipo de médicos? Mira, mañana hay una campaña a nivel mundial, el Fight the Fight. Pelea la pelea. Exacto. Y es un día donde todos los médicos a nivel global vamos a hacer reparaciones de casos que han resultado de mala práctica de toda esta realmente violaciones a la práctica médica. Y unidos todos vamos a operar mañana a reparar estos casos que no han tenido buenos resultados. Pero, ¿cuáles son las consecuencias? Necrosis, necrosis en el área receptora donde se colocan los injertos. O sea, que se pudre. Porque quieren poner tantos al mismo tiempo y lo hacen con unas malas técnicas que depletan el área vascular. Luego, las áreas donantes donde hay una cantidad de injertos seguros que tú puedes extraer sin causarles problemas. Vemos áreas donantes depletadas. O sea, depletadas significa prácticamente... Sin cabello. Sin cabello. Sin cabello. Entonces, estás arreglando un área y desarreglando otra área. Líneas de implantación muy poco artísticas, muy poca densidad le cobran al paciente y a veces casi no le sale el cabello. ¿Por qué? Porque están delegando en técnicos que no tienen el entrenamiento adecuado. Cuando tienen que atender tantos, entonces delegan. ¿Viene gente de fuera a atenderse con ese tipo de pacientes? Porque yo sé que viene mucha gente con la cirugía plástica, con la estética y me imagino que con el implante también a atenderse aquí en República Dominicana. ¿Vienen también norteamericanos, por ejemplo, o de las islas a atenderse con ese tipo de pacientes? Entonces, que no tenemos ese dato, pero sí tenemos los datos de dominicanos hoy día que se están yendo por el precio, ¿verdad?, a atenderse en estos centros. Digan cuáles son más o menos las nacionalidades, sin tener que ver con la nacionalidad, pero para que cuando yo vea un médico que me ofrece esto de esta nacionalidad, yo haga una investigación más profunda sobre la capacidad de este profesional. Yo diría que no debemos de enfocarnos en la nacionalidad, es simplemente en el médico, porque hoy en día se usa mucho lo que es la tricología y un tricólogo ya se hace llamar hasta una persona no médica. Entonces, aquí el tricólogo puede hacer procedimientos capilares por desconocimiento de la población. Entonces, yo no me enfocaría más... Pero hay turcos, hay dominicanos, hay venezolanos, me imagino. Hay venezolanos, hay de todas las nacionalidades, hasta dominicanos también. Pero que los turcos vengan a la República Dominicana con lo lejos que queda Turquía. Claro, lo que pasa es que tiene un pool de pacientes bastante amplio. O sea, ellos ahí, eso es bueno, que tengan también conocimiento. ¿Quién es que le va a dar seguimiento después de esa cirugía? Porque hay mucha gente que yo sé que se va a operar a Turquía. Le hacen unos planes y todo eso que no sé cómo esas personas se ponen... De personas que desconocen, exacto, que no conozcan su trabajo. Realmente es muy importante, o sea, cuando uno va a hacer cualquier tipo de procedimiento, ya sea quirúrgico o no, es importante que ese médico que hace el diagnóstico, que trate, que le dé ese seguimiento a ese paciente. Porque aquí vienen, se operan, ellos operan y se van. Y desaparecen. Entonces, uf. Y hemos visto tanta gente que se queda con un problema y no tiene a quién reclamar ni que tienen que luego ir a otros médicos para que les resuelvan el desastre. Nosotros como sociedad estamos trabajando con lo que son los capítulos, capítulos de distintas áreas. Por ejemplo, en el caso de hoy que vinimos a hablar de pelo, de capítulos de cirugía capilar. Ahí en la página de nosotros próximamente, que vamos a estar anunciando, va a estar todas las personas encargadas de esos capítulos, las personas que más se dedican a eso, que tienen claro su aval, su aval que nosotros como sociedad reconocemos que están capacitadas para poder ejercer ese tipo de cirugía, esa práctica que hoy en día sabemos. Bueno, pues, ojalá tengan éxito con esta campaña que es a nivel mundial, porque es obvio que también le está pasando a otros países, Estados Unidos también y muchos otros países, y que sepan las personas, los hombres generalmente, que son la mayor parte de los pacientes de trasplante capilar, que tienen que ir a los médicos que en República Dominicana están acreditados, son conocidos, tienen muchos casos ya que les pueden servir a ustedes de ejemplo, porque eso es importante. Yo cuando voy a un médico, ¿qué es lo que tú has hecho? ¿A quién se lo has hecho? ¿Cómo se lo has hecho? Déjame ver el resultado antes de yo ponerme en manos de un profesional que busco recomendación, aparte de saber qué tipo de profesional es y toda su experiencia haciendo esto. Los extranjeros hay que tener cuidado, no estoy diciendo que todos los extranjeros hay que ver cuál es su acreditación en República Dominicana, eso es muy importante. Eso es muy importante. Bueno, ¿para cerrar? Nada, para cerrar, realmente comentar que no hay nada hoy día como ponerte en manos expertas, y es tu derecho saber en manos de quién te estás poniendo. Tienes que buscar las acreditaciones de este médico y hoy día no hay barreras. Te diriges, claro, te diriges a la sociedad donde él está colegiado, es miembro y eso es muy importante, porque un médico que no es miembro de ninguna sociedad es un médico cuestionable. Así que muchas gracias, María Celia, por este espacio. Y lo barato sale caro. Señores, sepamos eso siempre. Y sobre todo con nuestra salud no se puede jugar. Gracias por haber estado con nosotros. Gracias a ustedes. Esto siempre será un canal para denuncias responsables ante situaciones que pueden poner en peligro la salud de nuestra gente. Hacemos una pausa y cuando regresemos tenemos mucho más de nuestro contenido. Hoy vamos a conocer la causa de los hijos de Luis Zinqui, Luis Zinqui Mojica, el empleado de Pedidos Ya, bueno, ya Pedidos Ya se desentendió, dijo que eso no fue culpa de ellos, pero bueno, vamos a conocer a su familia. Deja cuatro hijos en la orfandad y este mes vamos a ayudarlos. Ya volvemos. Esta Navidad, tamo en puya. Amor, el 24, herón de mami y papi. El 25 tenemos el angelito donde priscida. Y el 26, ¿cuál es el plan? 26 gigas y todas las aplicaciones. Eso sí, un plan. Planes móviles al tiza ahora con 18 y 26 gigas. Minutos libres y roaming incluido desde 999 pesitos. Con este regalo, tu Navidad será el final. Altiz, la red global de los dominicanos.